Esta semana se celebran los derechos de las personas con discapacidad y por esa razón el CONACDIS organizó dos charlas dirigidas a padres de familia quienes tienen hijos con capacidades especiales. La idea era brindar cursos sobre la vida independiente y participación de los padres de pequeños con discapacidad. Estas se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, las cuales fueron facilitadas con ese propósito. Los asistentes dijeron que es importante este tipo de charlas. Bueno, para mí es algo muy, pero muy importante porque conoce uno de todo lo que vienen a hablar aquí, ¿verdad? Y prepararnos un poquitico más para saber cómo tratar a nuestros hijos. No es una tarea sencilla, ¿verdad? Para nada, para nada. Es algo muy, pero muy difícil. Pero ese tipo de actividades también les permite a ustedes liberarse, buscar alternativas, ayuda. Sí, claro, porque para eso, digamos, uno viene a estas reuniones, estas charlas, ¿verdad? Para que nos informen, ¿verdad? Y para saber cómo desenvolvernos. Para las mismas se contó con la participación de una especialista en la materia. Tenemos, bueno, la suerte en este caso de tener la participación de doña Mari Solano, que ella es representante en la Junta Directiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, por las personas con discapacidad y las organizaciones, pero también ella es representante en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos y Discapacidad. Con este tipo de talleres lo que quieren es que los padres de familia comprendan cómo tratar a sus hijos con alguna discapacidad. Sobre todo en la Semana de la Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, nos parece muy importante trabajar con padres y madres de familia el tema de la discapacidad desde los derechos humanos. Y más que una charla, esto es un taller en el que estamos construyendo el conocimiento desde los mismos padres, desde la misma experiencia de ellas como mamás. Y la idea es, más bien, para poder hacer ese abordaje del que me hablas, hay que hacerlo desde la propia experiencia y desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, entendiendo que la discapacidad tiene mucho que ver con el entorno, con el ambiente, que es mucho más que una limitación. Como parte de las actividades también hubo una jornada de rehabilitación en el Jardín Botánico de Cotobrús. A la luz de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se está celebrando en todo el país, tenemos una serie de actividades, empezamos incluso desde la semana pasada con una jornada de rehabilitación en Cotobrús, también un curso que dimos, que llamamos Curso Básico en Discapacidad, que estuvo dirigido a organizaciones de personas con discapacidad. Y esta semana va dirigido principalmente a padres y madres de personas con discapacidad. Este año la celebración es bajo el lema una sociedad inclusiva y accesible, es una sociedad sin barreras.